y vamos a comenzar con ese cableado como sabéis tenemos numerados los cables para que cada canal nos quede claro que músculo vamos a registrar siempre, no nos lleguemos a caño, hagamos un registro de un pulo que creamos y luego soltamos bien cable 1 y cable 2 cable 1 y cable 1 lo localizamos, lo vamos a colocar en el anterior va en el orden en el que hemos colocado los electrodos anteriormente ahí tendríamos arrochado, todavía no veremos señal en la pantalla y ahora tendremos señal vale, cable 2, canal 2 nos iremos hacia el perreo de la lateral largo y ahora de nuevo ya podemos tener señal la zona de la perreo de suspinación vale y cable 3 y 4 para género y recto ahora de nuevo acercando un poquito para mi vale, ahí tendríamos ya señal para el gemelo se activa bastante que es el flexor plantar también se activa el flexor anterior porque tiene que estabilizar el tobillo y tiene que recuperar la posición y nos quedaría el canal 4 sobre el recto femoral contraigua ahora vamos a hacer las nubes y después colocaremos en el boniómetro en el tobillo para controlar los movimientos de su extensión para hacer las nubes comenzaremos con el recto de cuáritas recordad que hicimos en la sesión 1 un registro de 90 grados de flexión hacer una extensión de la rodilla para ello pues yo utilitaré mi peso fijareis sobre el del peine ella estará bien situada a esta mitad intenta hacer una moderada eso es intentaremos hacer una acción máxima ya sabéis ultimando a la participante de 4 o 5 segundos y dejaremos de maxar en el mismo registro vamos a iniciar también una activación del kirial anterior de hecho ya está muy activo de hecho ya está muy activo en esta tarea porque al poder intentar extender la rodilla entendemos a la extensión del tobillo pero ahora vamos a localizarlo de modo que intenta levantar la botta del pie hacer una función dorsal yo dejaré mi peso sobre la pierna y intentar hacer una acción máxima levantando mi peso y lo la dejaré y haremos una otra cirugía bueno, vamos a comenzar con la MBC para recuperar extensión de rodillas recuerdan hacer una máxima al principio sino el primer segundo para experimentar la articulación hasta llegar al máximo bueno, vamos a ir y pegamos poco a poco a hacer una acción vamos a un máximo venga, vamos, vamos vamos, vamos y pegamos ahí dejaré por recuperar y vamos a hacer la flexión dorsal una acción donde ya digo yo con mi peso ella intentará tener una posición neutra más o menos del tobillo intentará levantar la botta del pie hacer una flexión dorsal contra mi peso ahora estaré recuperando la tarea no ha sido muy existe vamos a comenzar ya con esta MBC levanto un poco más giramos venga, ya vamos, ahí vamos ahí vamos un poquito ahí y paramos bien y tendríamos las dos primeras MBCs las siguientes MBCs van a ser primero una flexión de rodillas para activar la musculatura en este caso para hacer el lateral y vamos a hacer también acciones de pronosubinación todo en esta posición donde tenemos a la participante como veis zumbada en el rol y pues para hacer la flexión de rodillas ahora colocaremos una posición de unos 45 grados respecto a la camilla yo cogeré sobre el talón y la idea es que intenta hacer un poquito de fuerza traccionando hacia la presión yo con mi peso la voy a fabricar relaja siempre ahora os lo leo a unos 90 grados le echo una tonilla también a unos 90 grados la posición anatómica y la idea es que ella intenta hacer una acción primero de subbinación perdón de pronación lo más fácil es decir que haga una acción de separación que te llevan el pie contra mi mano a ver la punta del pie eso es yo para fijarla te tengo que hacer un par de dudas en el sentido contrario entonces ella intentará hacer una separación para separar y como sabéis en el tobillo la separación el movimiento de separación van venidos a los movimientos de pronación se hacen de forma combinada con la propia estructura del tobillo es decir no podemos separar la separación de la separación es lo que siempre se realiza a ver ahora vamos a hacer lo contrario en la punta del pie en el interior lo que vamos a determinar es que intentar que haga una subbinación siempre es difícil estabilizar en las rotaciones como decimos en este caso tenemos también la facilidad de hacer una separación la persona hace un poco más fácil pero lo vas a intentar con el problema a ver un poquito despacito y para atrás vale pues esas tres son las que veremos a continuar bien pues vamos a comenzar con las RBCs primero la de flexión de rodilla y luego haremos la de prorosupinación para la flexión de rodilla recordar las mayores que están bien estables con la platafal para poder traccionar vamos a colocar esa rodilla con 45 grados de flexión sujeto al calcáneo con el peso intento estabilizar cuando quieras vas traccionando vale 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 muy bien vamos a para allá vamos a para allá y paramos descansa ahí abajo vamos a descansar un poquito como veis ha levantado la pelvis y se hace levantar la pelvis y la forma de reducir lo que conocemos como insuficiencia activa cuando el está un poco presionada la cadera lo que estamos haciendo es alargar el recto del cuadro en los isquios rurales y generamos mayor capacidad que la fuerza flexora de rodilla pero bueno eso es materia que lo que queremos es la unidad didáctica perdón una práctica parquetípica y en materia de tecnica de la cinética que es este pariente básico ya lo explicaremos con más capacidad ahora vamos a hacer la separación ahora vamos a hacer la separación la de maña contra mi mano intentando separar la punta del pie el talón vamos tirando 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 y paramos y luego vemos la aproximación ¿no? son normalmente en un estudio o en un informe clínico pues trabajamos más tiempo en un programa para de cara a la práctica si entiendes aunque hay algo de cafeña no va a ser un problema bien pues vamos para allá vamos a hacer la aproximación a ver contra mi mano presiona primero un poquito ahí y cuando quieras y un poquito vamos tirando vamos un poquito y más y acabo por último la máxima extensión de tuyo plantar en este caso muy importante y difíciles deberíamos fichar vamos a hacer una muy sencilla que se utilizan una silla y yo voy a sujetar la silla intentando que no haya desplazamiento es más vamos a comenzar por la nube y comenzamos ya y